Buenos días, Inge. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, Inge. Ya van llegando poco a poco, ¿no? ¿Ya se vacunaron o todavía no les toca? El miércoles, Inge. Ya me vacuné ya. Ah, qué buena cosa. Te felicito. ¿Con qué vacúnate? La Sinovac, nomás, Inge. ¿Nomás? Pucha. Dan Pfizer. Vacuna súper buena. Deja vacuna totalmente. Allá afuera, no, no, siempre, siempre los, los estafadores. ¿Qué te dicen? Cuéntame. Dan esferos que no rayen. Claro, porque yo escuchaba en los mensajes que les mandaban ustedes los estudiantes que les decían, lleven su propio esfero. ¿Verdad? Sí, sí, ahí afuera vendían esferos y el rato de entrar es esfero ni rayado. Qué tontería, te gastaste unos, ¿qué? ¿Cuánto te costó un cero, veinte centavos? Cincuenta centavos. Hijos de madre. Pobre, Inge, por eso. ¿Cómo? No te escuché. Me voy a quedar pobre, digo, por eso. Por él espero que no raye. ¿Ya te hiciste vacunar también tú, Nicole, o cuándo te toca? Sí, Inge, yo ya me vacuné, las dos dosis. Ah, qué buena cosa. ¿Y con qué vacuna? Con la cina vacuna. Está bien, ¿no? Vacuna buena. Creo que no tiene muchos defectos esa vacuna, ¿no? O sí te causó un efecto duro. Sí, tiene. No, no, Inge. No, no, no. Para nada. Ni fiebre, ni dolor. Un poquito el dolor del brazo, pero de ahí. No, como que ni hubieran puesto. Bien. Y les pregunto, ¿qué dice Jean Carlos? Dime. A mí sí me dio reacción. ¿Qué te causó a vos? A mí me dio en la madrugada. Pero yo me hice vacunar el sábado. Y en la madrugada del domingo ya estaba ya mal. Me empezó a doler el cuerpo. No tenía fiebre, pero sí tenía un malestar como que de cansancio y dolor del cuerpo. Y así fue a igual ayer. El domingo también estuve un poco mal, pero ahora ya creo que estoy mejor. Creo. No sé, pues dime vos. Ay, no sé. Se me secó un poquito la garganta. Bien. Ahora les pregunto a las personas que ya están vacunadas y a los que, ¿cómo es esto? Están por vacunarse. ¿Qué hacer después de la vacuna? Ya. Te vacunaste una dosis, te vacunaste dos dosis. Perfecto. ¿Qué viene después? Seguirse cuidando, ¿y? ¿Qué es seguirse cuidando, Nicole, Estefanía? Seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Porque la verdad es que la vacuna, y bueno, no se ha comprobado que tenga un 100% de efectividad como para liberarnos o hacernos inmunes a la enfermedad. Si bien nos permitiría tener como que menos efectos o menos síntomas con respecto a la enfermedad, pero no estamos asentos a enfermarnos de nuevo y a contagiar a otras personas. Correcto. Correcto. Bien. Esas son muy buenas palabras, Nicole. Eso es verdad. ¿Qué efectividad tienen las vacunas? Las vacunas van desde el 70% hasta el 90% más o menos, ¿de acuerdo? Contra todas las variantes que tenemos actualmente del COVID, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ninguna vacuna es 100% efectiva, ninguna. Ninguna vacuna va a evitar de que, o sea, es decir, estás vacunado y puede ser que te contagies del virus. Si te contagias del virus, una buena seguridad que tienes es que no vas a caer ni en la UCI, posiblemente no desarrolles síntomas o los síntomas que desarrolles no son muy graves y vas a poder salir, ¿de acuerdo? Pero, como decía Nicole, es verdad, puede darse la circunstancia de que empieces a transmitir a otras personas este virus que ganaste. Entonces, después de la vacuna, ¿qué viene? Seguirse cuidando. Te está gustando que en la ciudad en la que vives ya hay más medidas de movilidad y ya que si yo lograste irte al cine, etcétera. Pues, bien, no seamos parte de la cadena de transmisión. Eso es la clave. La cosa es estar vacunados y todo perfecto, pero la clave es, y métete eso en la cabeza, la vacuna ya estás protegido tú, perfecto, pero si te llegas a contagiar, puede ser que tú contagies a más personas de estas variantes que vayan andando por ahí. Y ahí viene un problema, y ahí viene un problema, hasta no tener todo un porcentaje alto de la población vacunada. Bueno, inicialmente, fíjate, decían hablar del 70% de la población vacunada, bien, pero ahora ya se está hablando de por lo menos llegar a un 85, 90%. Es decir, prácticamente todos deberíamos estar vacunados. Bien. No sé. Sí, dime. Una pregunta. Tenía una duda, póngase, entre una de las medidas que está, o bueno, uno de los cuidados que debe tenerse en cuenta luego de la vacuna es que no deben consumir alcohol. Y había visto una propaganda de que aquí en Ecuador, luego de vacunarse, creo que la cervecería nacional estaba dando cerveza. Entonces, no sé qué tan bueno o qué pasa si es que eso llega a pasar. A ver, aquí hay dos cosas que hay que saber diferenciar bastante, bastante bien. Primero, ¿no es cierto? Uy, ustedes están haciendo metodología de la investigación, por eso quise empezar la clase de hoy día hablando de las vacunas, porque es un muy buen punto de partida para desarrollar la clase de hoy. Entonces, como tú caes en cuenta, para hacer investigación científica, que es lo que están haciendo ustedes, necesitas datos, ¿verdad? Necesitas datos, necesitas documentos escritos, llamados papers o manuscritos, ¿verdad? De la cual tú te vas enterando qué han dicho otros científicos, qué han dicho otros estudios, ¿de acuerdo? Y en base de eso tú vas respondiendo a la pregunta de investigación. Lo que se conoce como el levantamiento de información, el estado del arte, lo que en el siglo XX se llamaba el marco teórico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú me dices, y sería la pregunta de la investigación, ¿no es cierto? No, el consumo de alcohol luego de haber recibido una o dos dosis de la vacuna afecta en el funcionamiento de la vacuna, que vendría a ser la pregunta de investigación, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tú dices, ok, voy a buscar información, voy a buscar información para ver que esta pregunta que yo tengo, pues pueda ser, pueda tener una respuesta adecuada. No existe hasta el momento, o yo no lo he leído, un estudio que te diga, los defectos de beber alcohol luego de la vacuna son estos, tan, 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 y se reduce el porcentaje de efectividad de la vacuna. Eso, por un lado, parte del levantamiento de información está en que ya todos nosotros conocemos y cuál es la, digamos, la ruta de reacciones químicas que sigue el alcohol en nuestras células, ¿verdad? Bueno, básicamente son reacciones catabólicas, es decir, el alcohol se va a transformar, se va a transformar para la transformación del alcohol, cuando tienes una ruta catabólica, pues tienes la utilización o la generación o el empleo o el uso de moléculas conocidas como ATP, es decir, entras dentro del mecanismo de generación de energía de las células. Bien, entonces, ¿cómo funcionan las vacunas? Esto de que, ¿cómo sé que funciona? O sea, ¿cómo sé que reacciona el alcohol en mi cuerpo? Es, entran las rutas catabólicas, entran las rutas de generación de energía de mis células, perfecto. Información número uno. Información número dos, ¿cómo funcionan las vacunas? Las vacunas, dependiendo del tipo de vacuna, pero por ejemplo Pfizer, te ponen en una cadena de ARN que está recubierta de lípidos alrededor y eso pues va a, entra a tus células. Esa cadena de ARN lleva la información para que tu célula empiece a fabricar las proteínas de spike del coronavirus. Eso sucede en tu brazo. En el instante en que te enchufan eso, ¿no es cierto? Se empieza a difundir ese ARN. Bueno, lo que es AstraZeneca te ponen un virus, un adenovirus del chimpancé y dentro de ese adenovirus del chimpancé va la información del ARN para codificar la proteína spike. Por eso se denomina a la vacuna de AstraZeneca como vacuna de vector viral. O sea, porque quien lleva el ARN es un virus del chimpancé. Y mientras que la Sinovac, si te pinchaste la Sinovac, pues lo que te entró es coronavirus como tal, reducido en su capacidad de virulencia. Bueno, no importa. Sea Pfizer, sea AstraZeneca o Sinovac, está llegando información a tu célula para que tu célula empiece a fabricar proteínas de spike. ¿Dónde la célula fabrica proteínas de spike? En el ribosoma. Bueno, ¿qué necesita la célula para fabricar las proteínas de spike? Las partes y las piezas, ¿no es cierto? Todos esos aminoácidos. Y irlos uniendo, irlos uniendo y ir formando ese enlace peptílico, ¿verdad? Que une los aminoácidos y para que se una el enlace peptílico, pues, para que se forme el enlace peptílico para formar las proteínas. Esto ya lo saben ustedes por la bioquímica o por la biotecnología. No sé si toman esta materia todavía, pero bueno, les cuento. Necesitas energía. ¿Y de dónde sacas energía para realizar eso? De las rutas catabólicas. Entonces, es ahí donde viene el problema. Tu cuerpo, si es que te empiezas a consumir alcohol, ¿no es cierto? Después de la vacuna, o sea, te pegas de una borrachera, feliz, ¿no es cierto? De que ya te vacunaste y dices, no, pues que me están dando biela gratis. Pues, venga, la biela gratis. Aquí está mi canela de vacunación. Lo que estás es dividiendo la energía, bueno, entre muchísimas más cosas, ¿no es cierto? Que es nuestro metabolismo de vida. Energía para fabricar el spike y energía para metabolizar el alcohol. O sea, digamos, como que le estás quitando potencia a la ruta que va a fabricar el spike protein que te dio tu vacuna. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de tener 100 de energía para fabricar el spike, tienes 80 de energía para fabricar el spike. Porque los otros 20 están encargados de metabolizar el alcohol. Ahí viene el tema. ¿Reduces la efectividad de la vacuna? Pensaría que no. Lo que sí vas a retardar es el tiempo en el cual tu sistema inmunológico alcance ese nivel, esos niveles de respuesta. Si antes era, qué sé yo, 28, 45, 56, 90 días para recibir la segunda dosis, 21, 28 hasta los 90 días, pues capaz que necesites un poquito antes. Pero eso es un problema. ¿Por qué? Porque, pues, en el plan de vacunación está. Si se vacunó con Sinawag, creo que es a los 28 días que necesitas la segunda dosis. Si fuiste con AstraZeneca, necesitas esperar hasta 90 días. Y tú no puedes decir, ¿sabe qué es? Que yo me tomé los tragos y por eso necesito antes. No, pues. Entonces, ese va a ser el efecto a largo plazo. Evidentemente, no es igual tomarte, pegarte una borrachera, ¿no es cierto? Y que tomarte una copa de vino o un vaso de cerveza, ¿no es cierto? Que si lo acompañas de tu comida, no va a ser igual. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vienen los detalles, síguete. Pregunta de investigación. ¿Cuánto afectan las, la bebida, alcohol versus la eficacia de la vacuna? ¿Cómo lo respondemos? Buscamos estudios que diga de personas que han medido, ¿no es cierto? A los borrachos vacunados para ver cuánto se les despierta el sistema inmunológico. Yo hasta el momento no he leído ninguna de esas cosas. Luego viene más información, la información conocida que yo tengo de cómo funcionan las vacunas, de cómo se metaboliza el alcohol en el cuerpo, y de ahí empiezo a sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Y de ahí empiezo a sacar conclusiones. Metodología de la investigación científica. Y ahora tienes que sumarlo un tercer aspecto, ¿sí? El tercer aspecto es, existe pues muchas variantes de coronavirus. La que más está llamando la atención ahora es la variante delta. Y dices, oh, mira, la variante delta se transmite a más personas. Si más personas se contagian, pues, oh, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque vamos a tener más presión sobre el sistema sanitario. Nos lo dijo muy bien su compañera. La información que ella transmitió es perfecta. No hay vacunas 100% efectivas, así que bien, me puedo yo contagiar y empezar a contagiar a más personas de mi entorno familiar. ¡Qué locura! ¿Verdad? Entonces, y hay muchas personas que sumado a todo lo que estamos hablando dicen, no, uy, no, yo no me quiero vacunar porque no me quiero morir. Fíjate cómo se murieron gentes en este país porque les dieron trombos por la vacuna. No, yo no quiero. Pero viene toda la teoría de los antivacunas, que es mejor ni mencionarla. Entonces, ¡puf! Entonces, ¿cuál es la respuesta desde la sociedad? Es decir, desde los órganos privados o públicos. Es decir, a ver, Dios mío. Tenemos que buscar algún camino, ¿no es cierto?, para que la gente se vacune. Motivemosles. Entonces, yo también vi este meme, o no sé, esta publicación en las redes sociales del fin de semana. Y yo decía, si te vacunas te vamos a dar una biela gratis. No sé si es que esté eso en la página oficial de Cervecería Nacional, no lo sé. De acuerdo, pero sí me parece una estrategia interesante para que todas las personas que les gusta, que nos gusta la cerveza, bueno, a mí no me hace falta que me ofrezcas una cerveza para irme a vacunar, evidentemente, ¿no? Te motives. Otra de estas motivaciones estuvo en lo que dijo la alcaldesa de Guayaquil, de que el carnet para salir de la casa va a ser el carnet de vacunación. O si es que quieres entrar a un centro comercial, tendrás que enseñar tu carnet de vacunación. Escucharon nuestros amigos de la costa estas noticias, estos mensajes de la alcaldesa de Guayaquil y se empezaron a llenar los vacunatorios. ¿De acuerdo? Entonces, toda estrategia que esté diseñada para que la población acceda a la vacuna, bien, me parece espectacular, es una cosa muy buena, ¿sí? Entonces, fíjate, este es un ejemplo de lo que es metodología y la investigación científica de cómo respondes a una pregunta que se te viene, ¿de acuerdo? Siempre tú vas a tratar de contrastarlo con la información que vas recopilando, ¿de acuerdo? Recopilas información de distintas fuentes, y en base de la recopilación de información que tú haces, vas a darle una respuesta a las preguntas de investigación. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo formalmente? ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto de formalmente? Pues, con el trabajo que estás haciendo ahora, ¿no? Nos planteamos un problema de investigación, unos objetivos, unas hipótesis, etc. ¿Y cómo estás tratando tú de darle respuesta a esos objetivos y esas hipótesis? Investigando. Investigando en dónde, en los papers y tal cosa. Bien. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna otra pregunta como el tema vacunas? ¿Sí? Jean-Carlos Gavilanes, ¿qué dices? Ese, el efecto también del cigarrillo y sobre todo de la nicotina, también recae en lo que mencionó con respecto a la cerveza y el trago. Ya, aquí también, aquí hay un efecto combinado. ¿Por qué? El cigarrillo es una droga estimulante. O sea, la nicotina del cigarrillo es una droga estimulante. Bueno, la nicotina, como uno de los componentes, sabemos que en el humo del cigarrillo hay, vamos, mil gases distintos. Bueno, por decirte uno, pero no estoy seguro de la cantidad de gases. Serán 600, 800, pongamos que son mil. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo va a gastar energía para metabolizar esas moléculas. Porque todo lo que nos metamos, sea líquido, sólido o en forma gaseosa, el cuerpo lo que hace es metabolizar. ¿De acuerdo? El efecto del cigarrillo es un efecto estimulante. ¿De acuerdo? Es decir, hay, hay, esas moléculas llegan metabolizadas o no al sistema nervioso central y te estimula. ¿De acuerdo? Entonces, además del problema del cigarrillo es la poliglobulia. Es decir, tienes una sangre con mayor cantidad de glóbulos rojos sumado a que vivimos en altura. ¿Verdad? Entonces, es como comprarte más boletos en el acompañar tu vida con cigarrillo. Comprarte como más boletos para la lotería de generar o no trombos por efecto de la vacunación. Entonces, tampoco, no he visto ningún estudio que dice, vamos a ver cuánto afecta la respuesta inmunológica de los fumadores con las vacunas. No, no he visto ninguno de esos efectos. Pero sabemos que un fumador tiene más glóbulos rojos que una persona que no fuma. Y nosotros ya, per se, porque vivimos en la altura, quienes estamos aquí en Quito o sobre los 2.500, 2.600, 2.800 metros de altura, ya por naturaleza generamos más glóbulos rojos. Entonces, si después de la vacuna o en tu vida diaria, ¿no es cierto?, utiliza cigarrillo, pues te compras más boletos para la posibilidad, no certeza, la posibilidad de desarrollar trombos, ¿verdad?, por efecto de la vacuna. Entonces, más o menos por ahí iría el tema del tabaco, ¿no? Y bueno, súmale a todo esto, ¿no es cierto?, a toda esta información que estamos hablando, de que pues desde hace muchos años atrás ya se había tan hablado de los efectos negativos que tiene consumir alcohol, de que no mezcles alcohol con medicamentos, ¿verdad?, sea cual sea el que tú estás ingiriendo, ¿verdad?, y que igual todos los efectos nocivos que causa el hábito de fumar, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Entonces, no hay que… Profesor, sí. Y usted también sabe fumar, ¿no?, a los cuantos días empezó a fumar después de la vacuna, ¿o no? Yo la primera dosis que tuve me mandó a la cama dos días, es decir, me vacuné y pasé durmiendo dos días, solo me levantaba para tomar agua porque tenía muchísima sed y seguía durmiendo. Entonces, te puedo decir de que yo fumé después de mi primera dosis a las 48 horas, y no por voluntad propia, sino por… porque ya te digo, el efecto que yo tuve es un sueño, pero es que realmente un sueño de esos que no tienes ni idea. La segunda dosis esperé 12 horas para fumarme un tabaco después de la segunda dosis. Esa es mi experiencia, no quiere decir de que esa es la norma, ¿sí? Pero eso, respondo a tu pregunta. Gracias, profe. Bien, más preguntas. Si quieren hacer preguntas, chicos, de esto es muy bueno porque ustedes son portavoces de su familia, hablan con sus tíos, con sus primos, con sus abuelitos, entonces es bueno que vayan llevando información que está bien. Dime, Fernando José. Sí, me quedé con la… o sea, al final con lo que… la pregunta que yo le hice anteriormente. Entonces, el proponer esa… ¿cómo sería? El que te regalen la… Esa motivación de la… esa motivación de la cerveza, entonces sería buena porque a la final… o sea, como una hipótesis más o menos. O sea, sería buena porque a la final está consiguiendo que más personas vayan a la vacuna, y los efectos que traerían no serían como que arraigados, sino más bien como un retardo a que se activen, más o menos así. Depende mucho también del consumo, de la cantidad de alcohol que te mandes, ¿no? No sé, o sea, no sé si tomándote una cerveza de 300 mililitros, no lo sé cuánto aporta de alcohol a tu sangre, eso sería de hacer los cálculos, ¿no? Pero sí, o sea, depende mucho de la cantidad de alcohol, y sí, es una medida interesante. Si es que es real, porque para mí es un meme de internet. De acuerdo, más apoya a Cervecería Nacional cuando llama a todos sus empleados y sus familiares a vacunarse, que está regalando biela a las personas, ¿no? O sea, pero ya te digo, es una buena estrategia. Sí, claro, por supuesto, es una buena estrategia. Listo, profe. Ajá. Algo más que quieran comentarme, chicos, alguien si quiere compartirme a alguien la experiencia de la vacunación, que sintieron, que no sintieron, ya están todos vacunados, no lo sé, capaz que sí, capaz que no. Vi que ya les llamaban a los estudiantes de la facultad para el fin de este mes, para poder acceder a la vacuna, ¿no? Si te parece que es el próximo fin de semana que ya podrían vacunarse, o no recuerdo bien la fecha. Sí, es el 31 de semana. El 31, ¿no? Me alegra. Eso, la verdad, me alegro muchísimo, chicos. Bien, entonces, ¿cómo les va? Quisiera escuchar un par de comentarios, ¿cómo les va con el tema de la escritura? El tema de la escritura de su paper, de su artículo de investigación. ¿Cómo les va? ¿Qué avances han tenido? No sé si es que alguien quiere compartirme la pantalla. Dice, mira, profe, estoy escribiendo de esta manera. ¿Qué opina usted? ¿Qué tal de la redacción? El famoso hilo conductor, ese tipo de cosas que después van a ser evaluadas. Cosas de hacerle una lectura aquí súper rápida y decir, mira, pues, entiendo lo que estás diciendo. Alguien que me muestre la primera página de su documento de escritura. La introducción no, porque eso se escribe al final. El abstract también se escribe al final. Si no deberían estar, si decimos que necesitamos 15 páginas más o menos, ¿no? Y se les dijo esto ya desde hace dos semanas, pues, más o menos deberían tener ya unas dos que tres paginitas de amigas escritas. Entonces, si es que alguien quiere compartir, bienvenidos. Les escucho como para ver cómo les está yendo de lo que salen a veces los compañeros. Dicen, mire, profe, aquí está lo mío. Le hago comentarios. Puede ser de que esto te prenda a ti las luces. Dices, ah, no, pues, esto sí sirvió lo que le dijo a tal persona. Voy a mejorar mi relación, etcétera. Siempre les doy esta opción. Ya te digo al inicio. Dije una pregunta. Dime. Es que, bueno, ahorita, no sé si no la escuché la semana anterior. Bueno, no recuerdo, la verdad. Pero yo en mi caso sí empecé como que a redactor un poco, pero en cuanto a la introducción. Pero ahorita dice que la introducción se le hace al final. Entonces, no sé. Tal vez ahí no se dice mal o qué. Porque ya está. De hecho, yo inicié por la introducción porque más o menos para entrar desde un aspecto más general. Ir poniendo, no sé, situaciones anteriores, actuales y luego como que ya entrarme al tema y seguir. Sí, pero, o sea, es correcto lo que tú me acabas de decir. Centrar cuestiones anteriores, mostrar puntos de vista actuales y después ya desarrollar el tema. Sí, claro, eso es correcto, Fernando, José. Pero no es la introducción. Porque la introducción, digamos que es un resumen ampliado de toda tu investigación. Entonces, para poder hacer introducción tienes que haber redactado toda tu investigación primeramente, ¿no? Entonces, es por eso que se recomienda hacer tanto el abstracto como el resumen al final. Entonces, yo pienso que lo que has escrito hasta el momento es el inicio de tu marco teórico, de tu estado del arte, ¿no? De tu protocolo, de tu investigación, ¿no? Eso también puede ser de que en muchos de los trabajos, como lees primero la introducción, dices, ah, no, pues tengo que empezar yo por la introducción. Cuando el que se la presenta primero es simplemente para dar un marco general de todo lo que va a venir después y a medio avanzarle al lector de qué es lo que se va a encontrar, ¿de acuerdo? En su documento de texto. Y si es que realmente le interesa y le engancha, pues continuará con el resto, ¿no? Pero no significa por eso que se escribe primero. Y me parece que esto les mencioné en la clase cortita que tuvimos el miércoles de la semana pasada. Porque les dije, vean chicos, el miércoles es día de poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos en la fase de escritura, lo cual es un ejercicio que no es sencillo, que tienen que irle poniendo poco a poco camino, borrar, escribir, volver. Les hablé de los conectores, ¿no es cierto? De los conectores para la redacción, para poder construir este hilo de redacción, ¿verdad? Entonces, eso. O sea, sí les dije, pero posiblemente la clase fue muy cortita. O sea, porque les dije, prefiero mil veces despedirme ya de ustedes, ya tienen mi información, y ya que utilicen esta hora y pico para escribir, para escribir, ¿no es cierto? O sea, aprovechen el tiempo y siguen escribiendo. Entonces, por eso les decía, y les vuelvo a decir, sería muy bueno que una persona ya me, o sea, quien quiera compartir, ¿verdad? El documento, poderle hacer observaciones, obviamente sin nota, ¿no? Porque, si no, las observaciones que pienso yo que te podrían ayudar a mejorar lo que vas escribiendo, ¿no? Para no dejarlo todo al final, porque al final, ¿qué va a ser? Entrégueme el papel, ¿no es cierto? Carga aquí tu redacción, te lo calificaré versus una rubrica, y después miras, chuta, profe, pero es que, ¿por qué me pone tan bajo? Estoy preocupado por las notas, y por aquí, que sí, que no. Por eso prefiero ir haciéndolo en el camino. Es más, no sé si ya les habilité en el campus de Victoria el sitio para subirla. ¿El trabajo? Creo que no les he, no les he habilitado esto, déjame ver. Mientras alguien se anima a enseñar de cómo va la escritura. Unidad 1, déjame ver, aquí, ah, no, no les he habilitado, fíjate, les voy a habilitar de una vez hasta con la fecha, con la fecha de presentación, ¿no? Carga aquí la redacción de tu investigación, esta vez. Mostramos esto, perfecto. Ah, no, pero solo uno, este manuscrito, no, este no. Ocultamos este, solo este. Carga aquí la redacción de tu investigación, bien. Modificamos las fechas, quitamos los ajustes, ya. Carga aquí la redacción, regularmente Mendeley, proporciona el hilo conductor. Proporciona, por cierto, el hilo conductor a tu texto. Recuerda que son 15 páginas en gráficos de tablet, esto ya les dije. Y que no se incluyen en estas páginas las referencias. Bien, esto ya lo sabía, esta información no es nueva. ¿Que ya programé esto? No, esto no puede ser. No. Permitir entregas desde el primero de agosto. Les voy a permitir las entregas. La fecha de entrega es el 16 de agosto. Habíamos quedado, ¿no? Déjame volver a ver mi calendario. Agosto 16, sí, lunes 16. La fecha de entrega es lunes 16 de agosto. No, claro, está mal. A las 9 de la mañana, que es lo que tenemos clase, ¿verdad? Pero les voy a dar la fecha límite hasta el 17 de agosto a las 12 de la noche. Ahí está, perfecto. Siempre que sí te daño la internet, que no avanzaste, que no pudiste, etcétera. Todas esas cosas que pasan. Pero siempre les doy un día más para que puedan cargar, ¿no? Texto en línea, máximo un archivo, correcto, 500K. Debe ser 2, 2, 2, X. ¿Por qué? Porque así puedo comprobar yo si utilizas también de ley. ¿Vale? Comentarios, sí, bla, bla. Comentarios de línea, sí. ¿Quiere que los alumnos puse en el botón de envío? Claro, pues sí quiero que me envíes. Entrega por grupos, no. Esto, en el caso de las personas que están haciendo el proceso HABER, que es un grupo bastante, cada uno tendrá que subir el mismo documento, ¿no? ¿Vale? Aviso, bla, bla, bla. Pero eso sí deberán colocar, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? Una notita para dejarlo claro. Es decir, yo soy parte del grupo del proceso HABER, pero igual me suben todos del mismo documento. Por favor. Actuación. Esto está con rúbrica. ¿En qué categoría y calificaciones? Todavía no le pongo en la categoría, bla, bla. Envíos anónimos, ¿no? Muy bien. Con esto ya lo tenemos. Guardar cambios y regresar al curso. Ya está. Entonces ya está aquí, ¿no? Carga aquí la redacción de tu investigación. Bien. ¿Nadie quiere presentar el trabajo de investigación para ver cómo está? Poder verlos, hacerles comentarios sobre el hilo conductor, ese tipo de cosas. No. Dije. Sí. Yo le puedo leer lo poco que tengo, pero como le digo, yo tengo, yo inicié por la introducción, entonces no sé qué tal estará. O sea, yo ya te digo, yo pienso que lo que hiciste ahora es empezar con el marco teórico. Quítale el título de introducción y eso ya es el inicio de tu estado del arte, Fernando José. Ya. A ver, entonces, álzame la mano, por favor, para darte la opción de compartir pantalla. Y preséntame lo que tienes y ahí te voy haciendo observaciones, ¿no? Ya lo tienes. Ya, aquí ya lo comparto. Eso, el Word, lo que tengas. Aquí no hay, está bien o está mal, porque el está bien o está mal es cuando ya llega el 16 de agosto y entregas el trabajo. Vamos a ver. De hecho, no le puse, mi tema es el de las plantas medicinales y naturales, sí, la medicina natural y tradicional en el tratamiento preventivo y curativo del COVID. Bueno, pero ponemos el titulito, ¿no? Como para ubicarlo. Sí, lo tengo, es que lo estoy trabajando en el mismo documento, pero bueno. Ya, ya. A ver, bueno, le voy leyendo ahí. A lo largo de la historia, el hombre ha tenido una estrecha relación con la naturaleza en el sentido de aprovechar sus recursos para cumplir con sus necesidades. Entre una de ellas, el alivio a las enfermedades a partir del uso de plantas con propiedades curativas. Estratégicamente, se han identificado diversidad de medicamentos naturales acorde a los síntomas y se han transmitido hasta la actualidad. De hecho, es el avance científico quien ha logrado sintetizar los principios activos de estas plantas y comercializar como medicina convencional para los mismos fines con que surgieron. Es decir, ahí dale un espacio para separar el párrafo. Surgieron, espacio aparte, ¿no? Bien, ya. Es decir, parando. Fíjate cuántas líneas hicimos. Fernando José, ponle por favor que el Word te enumere las líneas para poder ayudarte en la... Sí sabes cómo se hace eso, ¿no? No, profe. Me parece que está en diseño. Ponte en diseño. Diseño del documento, numeración de líneas. Verás, disposición, color, borde, no. ¿Estará en disposición? No me acuerdo. Ah, sí, mira, puede, debe estar. Números de... Échale ahí, continuo. Exactamente. Esto es una muy buena forma en la cual cuando tú estás revisando o haces que otra persona te revise tu documento, es más fácil porque te digo, la tercera palabra de la línea 200 y tanto, entonces ya lo va separando, ¿no? Y fíjate, más o menos, ¿qué es lo que te dice? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho líneas y ya es como un párrafo, ¿no? De ocho a diez líneas, más o menos, es un párrafo, ¿sí? Ya, bueno, entonces, ¿qué le debería hacer como que un inicio al párrafo? Ahí vendría un conector y está muy bien, por eso, por eso es lo que me parece bonito ese conector que el que utilizas, que es el S-D-S-I-G. Ya, entonces, bueno, les sigo para ver qué tal. Es decir, muchas de las plantas medicinas, muchas de las medicinas modernas son fabricadas a partir de las plantas medicinales, lo que pone en consideración que estos recursos tienen mucho que ofrecer a la ciencia, especialmente en el campo medicinal. Ya, aquí, Fernando José, te quiero hacer una pequeña observación. Verás, en estas líneas que me has leído, hasta la 300, estás cayendo en lugares comunes. ¿A qué me refiero caer en lugares comunes? Entonces, esto significa, Fernando José, que estás diciendo de que muchos medicamentos modernos están fabricados a partir de principios activos de plantas naturales para dejar de caer en el lugar común y que puedas presentar tu idea de distinta manera. Sería interesante, ¿verdad?, que digas cuántos o cuáles de los más relevantes. Por ejemplo, una cosa que es súper común, paracetamol, ibuprofeno, aspirina, ¿verdad?, tienen constituyentes de principios activos de plantas naturales, sí o no. Entonces, ahí podrías ponerle con más fuerza a tu punto de vista. Porque, si le subes un poquitito al texto, ¿verdad? Bueno, fíjate, a lo largo de la historia, el hombre tenía una estrecha relación con la naturaleza en el sentido de aprovechar sus recursos para cumplir sus necesidades. Bien, entre una de ellas, el alivio de las enfermedades, a partir del uso de plantas con propiedades curativas. Interesante, ¿no es cierto? O sea, es un buen contexto. Dice, estratégicamente se ha identificado diversidad de medicamentos naturales acorde a los síntomas y se ha transmitido hasta la actualidad. Esto es por la tradición oral, ¿no es cierto? Que la abuela te contó de que, pues, tiene la manzanilla, es desinflamante, o pues, si es que te duele la panza, te comes un poco de orégano, te haces una infusión de orégano, y etcétera, ¿verdad? Hay capaz que... Trataría de hacerle un poquito más largo ese párrafo, decir de cómo esa cultura, ¿verdad?, se va transmitiendo, ¿no? Porque eso no encuentras escrito en ningún lado. El que el agua de eucalipto es buena para los bronquios, o que el agua de menta es buena para esto, capaz que se encuentra, o es muy poca la información. Más, eso se transmite por la oralidad. No sé, tú me dirás en esta parte si es que estoy equivocado o no. Bien, pero luego viene. Muchas medicinas son fabricadas a partir de plantas medicinales, ya te digo, eso es caer en un lugar común, estimado Fernando José. Dime, ¿cuántas? O sea, gástate unas cinco líneas y me dices, por ejemplo, el medicamento tal, que es de nombre, de principio de tipo conocido, sale de la planta tal. Bien, y dices, ah, no, pues, espectacular, claro. Porque si no, ya te digo, es caer en un lugar común. Es caer en un lugar común y denotar no haber profundizado. Eso muestra, enseña, de que no has profundizado lo suficiente como para tener esa aceleración. Y basta un dato, Fernando José, es decir, mira, el 60% de mi invento, no estoy seguro de esto, esto lo sabes tú más por tu investigación, el 60% del ibuprofeno que se comercializa a nivel mundial, el principio activo sale de la planta ibuprofenae anticuaria amazónica. Ah, bestia, o sea, ahí sí puedo decir, genial, eso puedo mantener la afirmación, no sé si me expliqué. Sí, Inge, sí está claro. Claro. Para detallar más el caso. Si vas a afirmar algo, susténtate en datos. Para eso has leído, ¿no? ¿Cierto? Los últimos, tus papers, lo que tú te has encontrado. Entonces, saca a relucir lo que vas leyendo, ¿no? Y si es que vas a poner un dato o un contexto, un contexto es abrir el marco, ¿no? Pues le pones ahí una citita, ¿no? Una citita de decir, esto me lo, esto me inspiró, pues, tal persona. Vale, desde la línea 300, vamos adelante. Ya, Inge. Continúa. La medicina natural y tradicional se ha implementado desde entonces como una práctica habitual para aliviar multitud de patologías que generan enfermedades infecciosas, endemias, brotes, epidemias y pandemias causadas por enfermedades como tuberculosis, lepra, influenza, viruela, entre otras, se han controlado por el desarrollo y la evolución de plantas medicinales. Si bien es digno reconocer que las comunidades ancestrales y culturales de forma independiente han sido quienes han permitido alcanzar este avance a través de numerosos ensayos y errores. A la vez han descubierto nuevas especies con propiedades prometedoras. Por ello es de esperarse que el papel intrínseco que tendrán estos recursos naturales ante el surgimiento de nuevas patologías. Ya, aquí una, mira, está muy bien, de la 301 a la 309 me gusta la cantidad. Aquí lo que podría reforzar más este párrafo, ¿verdad? Es que además de que me menciones de enfermedad, tuberculosis, lepra, influenza, viruela, entre otras, ¿verdad? Esas cuatro o la que tú veas que sea más relevante o las dos que sean más relevantes, se trataban o se curan o se mejoran la patología con determinada planta. Es decir, lo que es influenza, ¿verdad? Pues la medicina natural tradicional que se utiliza es la infusión de eucalipto, por decirte algo, ¿no? O para lo que es fiebre amarilla, pues la infusión de la cascarilla. O sea, como quieres hablar de medicina natural, ¿verdad? Y sacar la relevancia que esto ayuda para ciertas enfermedades. Sería interesante de que pongas ahí la planta tal con la enfermedad tal. ¿Vale? Ya ahí, listo. Dale, échale. Desde la 310 vamos en adelante. Bueno, el aparecimiento de un nuevo coronavirus, COVID-19, a finales del siglo, perdón, perdón, a finales del año 2019, ha atentado con la vida del ser humano a nivel mundial, ya que el ser una enfermedad con orígenes desconocidos inicialmente carecía de un tratamiento comprobado. En este escenario, a falta de una vacuna oficial y el establecimiento de estrictas normas de seguridad, de bioseguridad, las personas, en busca de contrarrestar los efectos del virus, intensificaron el uso de la medicina natural y tradicional como fuente primaria, tanto para combatir la sintomatología de los infectados como para evitar posibles contagios. Ya, a ver, aquí una observación. El nuevo coronavirus no se llama COVID-19. Lo que es la COVID-19 es la enfermedad que se genera. Ah, es el SARS-CoV-2, ¿verdad? Exactamente. Y luego, con el aparecimiento del SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es de la gente causante de la COVID-19. Ya, bien, esto es una de las, ¿no es cierto? Fíjate que el origen de la enfermedad todavía no está clarísimo, ¿no es cierto?, de dónde sale la bendita enfermedad, pero bueno, se presume hasta el momento por las evidencias encontradas que saltó de los murciélagos pasando por el pangolín hasta el mercado este de China en Wuhan, ¿no? Ya. Entonces, ¿sería necesario especificar el origen, o no, de la enfermedad? Ah, no, yo no creo, o sea, yo lo veo bien, porque, ya te digo, más allá de la corrección del SARS-CoV-2, no vas a entrar, o sea, porque no vas a hablar totalmente del coronavirus, ¿no? Pero sí, qué sé yo, unas cinco o seis palabras más, ¿no es cierto?, que dejen claro de que aceptas o que estás entendiendo que hasta el momento la evidencia científica que tenemos, ¿no es cierto?, marca que es una enfermedad zoonótica que saltó de los animales hacia nosotros, ¿ves? O sea, son tres, dos terminitas más que ya lo dejas claro, ¿no? Y ya está. Bien, vamos adelante. Ya. Bueno, desde síntomas leves como tos seca, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, hasta efectos que atentaron y quitaron la vida de casos confirmados, han sido tratados holísticamente en función de los síntomas asociados a similares enfermedades que vienen siendo controladas por estas plantas, ya sea a base de preparados herbales, infusiones o inhalaciones. La acogida de estos medicamentos alternativos radica principalmente en comunidades rurales, donde existe la disponibilidad cercana a estos recursos y además forma parte de la severo cultural de estos pueblos. Sí, me va gustando. La verdad es que estás, hasta lo que he leído de esta página, digo, estás uniendo las ideas. Estás uniendo ideas, no es como es esto un corta pega de los documentos. Digo, está uniendo las ideas. Hasta ahora me presentó una realidad que es esto de que hay medicina natural y tradicional, medicina química y medicina tradicional, ¿verdad? Me ha dicho de que varias patologías, ¿verdad? Se tratan o se curan por determinadas plantas y está entrando en la COVID-19. Sí, o sea, no le veo un corta pega, le veo que estás llevando un hilo de redacción que está interesante, ¿verdad? Y ya está. Esto junto con los comentarios que me decían, estaría ganando tu texto. Jake, sí. Entonces, hasta ahí he avanzado, la verdad. No, está bien. Voy a continuar. Está muy bueno. Está bien, o sea, es un avance, correcto, ¿no? Todavía fantástico. Inge, entonces sí le podría considerar como que ya parte del estado del arte. Sí. Sí, pero complementa con los datos y las observaciones que te di. Ajá. Jake, entonces, eso, Inge. Chévere. Gracias, Fernando José. ¿Alguna otra persona que quiera mostrarme lo que tienen escrito, una página? O dos, lo que tengan, para poderles dar observaciones, así como hice con el compañero. Mientras se lo piensan, voy a buscar un poco de agua, porque les sentí ahorita la garganta un poquito, un poquito seca. Permítame un segundito. Gracias. 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 Ya estoy de regreso, chicos. A ver, nadie más se animó que no veo manitos levantadas. Ok, entonces vamos a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy le he titulado diseño experimental, ¿verdad? Es aquí donde tú tienes que partir de varias ideas para poder plantear el diseño experimental de tu trabajo, ¿vale? En el trabajo que estás realizando ahora, pues no tienes un diseño experimental, porque todo lo que estás haciendo en la actualidad es revisión bibliográfica. Es decir, revisas textos, revisas tesis de grado, de pregrado, de posgrado, revisas artículos científicos publicados, revisas patentes, ¿verdad? Pues aquí no hay un diseño experimental como tal, sino simplemente recopilación bibliográfica y se va a mirar la capacidad de análisis y de síntesis tienes tú al transmitir las ideas que te van surgiendo cuando vas tratando de responder a tu pregunta. Pero estoy convencido de que una buena parte de ustedes va a buscar el título de ingeniero químico a través de un trabajo de titulación, antes llamado tesis, ¿vale? Otra parte de ustedes buscarán el título de ingeniero químico a través del examen complexivo, pero otra parte de ustedes lo harán por trabajo de titulación. Bien, entonces para aquellas personas que van a votar por el título y van a hacer trabajo de titulación, ¿sí? Vas a tener que plantear un diseño experimental. Entonces, lo primero que debes unir es los objetivos y las variables. Es decir, las variables es lo que vas a medir. ¿Qué es lo que vas a medir para poder cumplir con tus objetivos? ¿Sí? Experimentalmente, es decir, vas a armar tu reactor o vas a armar tu extractor, vas a armar tu rotavapor, o vas a armar tu equipo de teleofilización, tu equipo de secada o vacío. Bueno, yo qué sé, cualquiera de los equipos de operaciones unitarias, ¿verdad? De destilación, etcétera, de vacilación, lo que sea. Bien, entonces, hay que juntarle los objetivos, por lo que los objetivos tienen que ser medibles y cuantificables. Es decir, buscar cómo medir ese objetivo, que ese objetivo se ha cumplido. Y lo vas a trasladar eso hacia tus variables. Es decir, a ver, ¿qué voy a medir en mi equipo? ¿Qué datos voy a ir sacando yo de mi equipo, no es cierto? Para poder verificar que mi objetivo se cumple o no. Entonces, es aquí donde lo primero que te va a aparecer a ti son las famosas variables de proceso. Que estos son conceptos que ya se les va colocando en su cabeza. Desde lo que es cálculos básicos 1, cálculos básicos 2. Y ya cuando tomen fenómenos del transporte van a ver las variables que gobiernan cada uno de los fenómenos. Y más aún cuando tomas operaciones unitarias, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a medir en tu equipo? Ah, voy a medir esto, voy a medir aquello. ¿Cuántas medidas voy a hacer? Es decir, ¿en qué niveles? Y es aquí donde tienes que juntarlo con los conocimientos o las ideas que vas obteniendo en estadística 2. ¿Verdad? En estadística 1, estadística 2. Es decir, a ver, qué sé yo, voy a analizar, voy a sacar como mi trabajo de titulación, la cinética del secado de la papa. Ya, porque he encontrado que vender papa, o sea, que me interesa a mí estudiar esto. Estudiar cómo se seca la papa. Perfecto, este tubérculo, ¿no? O la yuca, o bueno, la papa. Bien, entonces tú dices, a ver, muy bien. Bueno, tengo que medir temperatura, correcto. Tengo que medir temperatura porque es de equipo de transferencia de calor. ¿Cuántos niveles de temperatura necesito yo cubrir, ¿no es cierto? Para poder estudiar adecuadamente cómo se seca la papa a distintas condiciones de temperatura. Entonces, ahí se juntan varios conocimientos. Primero, sabemos que debemos medir la variable llamada temperatura. Y entre qué rangos, entre 20, 50, 80 grados centígrados, o 60, 70, 80 grados centígrados. ¿Cómo poder definir la amplitud de los datos que yo voy a sacar? Es decir, ¿cómo podría definir los niveles que va a tener la variable? Uno es el equipo de medida. Dos, el fenómeno de transferencia que gobierna la operación unitaria que tú vas a tener. Y tres a eso, la tercera se junta con, pues, las referencias de otros trabajos. Es decir, ah, mira, en otros trabajos ya vieron el efecto que tiene la temperatura en el secado de la papa. Entre, me invento entre 20 y 50 grados centígrados. ¿Quiero yo repetir y comprobar esos valores o amplío mi rango de las variables para estudiar la cinética del secado en otra condición? ¿De acuerdo? Eso es algo que tú te lo vas a plantear. ¿Cuántas medidas voy a hacer? Depende de tu equipo y depende de la facilidad que tú tengas, ¿verdad? En sacar esas medidas. Claro, he tomado como ejemplo uno de los más sencillos, que es medir temperatura. Puedes sacar, pues, con los equipos que tenemos, pues, qué sé yo, intervalos de temperatura cada 10 o cada 5 grados centígrados o cada 20 grados centígrados sin ningún problema. Entonces, se define el número de variables y los niveles que vas a tener, o sea, el número de observaciones que vas a hacer de cada una de esas variables, ¿sí? Y es ahí donde hay que saber combinar las variables para poder, pues, plantear el diseño experimental. Es decir, para ver cuántos ensayos haces, porque ese número de ensayos te va a llevar a la respuesta de tus objetivos, ¿bien? Aquí entiendo que en estadística te enseñan varias maneras de hacer el diseño experimental. El más común, el más berreado, etcétera, es el famoso diseño factorial, en el cual se multiplican el número de las variables por el número de las observaciones que tiene y las posibles combinaciones que tienes. Y esto es, pues, el 3 factorial o el 4 factorial, etcétera, o el 3 elevado al número de niveles que tienes, etcétera. O también se utiliza el cuadrado grecolatino, que te permite tomar, pues, variables al azar, ¿no es cierto?, como niveles al azar, y te sale un número de ensayos. ¿De acuerdo? Es aquí donde sale todo el... o sea, debes juntar toda la idea de lo que es la estadística. Luego se habla mucho de lo que es las repeticiones. ¿Cuántas repeticiones tengo que hacer yo de esos ensayos, de esas combinaciones de mis variables, para estar seguro de los datos? Entonces, de ahí, dependiendo del sistema que tengas, pero lo mínimo que se debe hacer son dos repeticiones. O sea, para comprobar realmente, ¿verdad?, de que esa combinación de tus variables arroja el resultado que tú vas a medir. Lo mínimo es dos. Esto también depende mucho del autor que tú le consultes. Hay personas que dicen tres, hay personas que dicen cinco. Por ejemplo, cuando hacemos modelos basados en el individuo, con sus compañeros de los trabajos de titulación, yo les pido que lo mínimo sea cinco repeticiones. ¿De acuerdo? Pero bueno, son cálculos que se hacen a través de la computadora. Entonces, es variables, escoger las variables, escoger los niveles para cada una de las variables, establecer cómo vas a combinar esas variables y sus niveles, sea diseño factorial o el greco latino, que es lo que tengo en la cabeza ahora, y luego elegir cuántas veces vas a repetir. ¿Cuántas veces vas a repetir? ¿Sí? ¿Por qué es necesario repetir? Es decir, la repetición es porque toda medida está afectada por distintos tipos de errores. Que esto entiendo que también es un punto que ustedes lo hablan bastante, bastante en estadística. Errores sistemáticos, errores aleatorios, errores del operador, errores del equipo, etc. Entonces, con las repeticiones, tratas de minimizar, no de eliminar, de minimizar los posibles errores que te aparezcan por medir tus variables. ¿De acuerdo? Y luego viene ya pues la parte, el tratamiento de esos datos, porque vas a sacar números. ¡Uy! Muchos números, muchos números, muchos números. Y lo que buscan los modelos estadísticos es ver cuánto ha afectado el cambio, esos niveles que tú escogiste inicialmente de tus variables, cuánto ha afectado en la respuesta que tú buscabas. Es decir, el cambio de la temperatura es un factor que afecta significativamente en el proceso de secado de mi papá, sí o no. ¿Y cuánto le afecta? Para eso tienes pruebas TED-Students, para eso tienes ANOVAS, tienes índices de confiabilidad geométrica, tienes regresiones, tienes diagramas de bolas que te dicen más o menos a ver cuánto es lo que afecta. Y en esto ya te digo, es de estadística 2. ¿De acuerdo? En función del diseño experimental, va a tener fortaleza, va a tener robustez, va a tener fuerza, el resultado de la investigación que tú saques. ¿De acuerdo? Cuando hagas tu trabajo de titulación, te vas a encontrar con limitantes de que no puedes medir todo lo que tú quieres, porque no tienes el equipo para hacerlo, ¿verdad? O el procedimiento que tú estás siguiendo para hacer esas mediciones no es tan bueno, no estás familiarizado con el protocolo de ensayo, ¿verdad? No sabes utilizar determinado equipo. Entonces tienes que gastarte un tiempo aprendiendo de ver cómo es lo que funciona esto, ¿no? Cómo funciona el equipo, cómo se desarrolla el procedimiento, ¿verdad? Pese tanto de muestra, coloque de aquí, titúlele, acidifíquele, ajuste el pH a tanto, coloque en la estufa, abra la llave, ponga a secar, que se estabilice la temperatura, tome medidas cada 5 minutos, etc. Todo eso son los procedimientos que se dan y que debes de entrenarte para poder hacerlo. Entonces, en esta parte del diseño experimental, como para recapitular todas estas ideas que te estoy transmitiendo, va a ser útil cuando hagas tu trabajo de titulación. Ahora, en el trabajo que estás haciendo de metodología, no tienes un diseño experimental, no. Porque ahora lo que busca es ver cuánto lees, cuánto analizas, cuánto resumes, cuánto sintetizas, que son otras competencias. Pero, para la disciplina en la que estamos, ingeniería química, ¿verdad? Tú tendrás que pensar en qué fenómeno de transporte gobierna en los experimentos que vas a hacer. En función de ese fenómeno de transporte, caerás en las operaciones unitarias con las cuales vas a trabajar. Perfecto, muy bien. Buscarás una o varias variables con sus distintos niveles para poder hacer investigación. Tendrás que aprender a combinar esas variables siguiendo un diseño experimental. Deberás establecer cuántas repeticiones haces de esas medidas y luego tendrás que establecer cuál es la forma estadística en la cual tú compruebas qué influencia tienen esas variables en tu trabajo. Y ya con eso, pues, se darías la parte de lo que es la parte de hipótesis, de qué digo, la parte de diseño experimental de tu trabajo de titulación. Y tendrás que escribir, redactar todo esto que estamos hablando. O sea, por qué escogiste estas variables, por qué estos niveles, por qué el diseño experimental, el arreglo, sea factorial, no es cierto, exponencial, o el cuadrado grecolatino, por qué lo analizas con ANOVA, por qué lo analizas con regresión lineal, o con índices de confiabilidad geométrica, con los diagramas de bolas, de relaciones, etc. Y ya con eso se cierra esta parte de lo que es diseño experimental. Esto que estamos hablando para nuestra disciplina, la ingeniería química, no necesariamente se puede aplicar de forma directa a otras disciplinas. Ejemplos encontrarás muchos en las ciencias de la salud. Es decir, cómo llegan a establecer la efectividad de las vacunas con la fase 3. Mucho depende de la población que lo que está haciendo. O sea, a cuántas personas suministraste la vacuna, cuál fue el número de casos que tomaste, bueno, etc. O sea, esto del protocolo, el diseño experimental que se hace, depende muchísimo, pero mucho, mucho, de la disciplina que tú estás siguiendo. No va a ser igual a hacer una investigación en ciencias de la salud, odontología, veterinaria, medicina, enfermería, que investigación en el campo de lo que son ciencias exactas, de ingeniería, ¿verdad? No va a ser igual. Entonces, es ahí donde vas a toparte con distintos experimentos, ¿verdad? Con distintas formas de... Pero, la misión es final, que recopila todo esto es que los objetivos tienen que tener variables que se midan. Esas variables que se midan deben caer en un diseño experimental, y ese diseño experimental tiene que ser robusto. ¿Qué significa que sea robusto? De que realices el número mínimo de observaciones en tu sistema que te permitan corroborar tus hipótesis, o que te permitan afirmar o negar tus hipótesis, y de esa manera cumplir con tus objetivos. Bien. Esto es básicamente lo que tenía pensado para el día de hoy, chicos, hablar de lo que es la parte de diseño experimental para sus trabajos de titulación. Y esto ya lo haces, ya lo puedes ver tú medio reflejado, no mucho, en las prácticas de laboratorio. Las prácticas de laboratorio, bueno, lo tomo como ejemplo para que puedas unirlo a con qué te estás enfrentando a la actualidad, y después lo puedas trasladar a otras ideas. En la práctica de laboratorio, en las guías de laboratorio, ya está todo comidito. Paso uno, paso dos, paso tres, haga esto, no haces repeticiones, no mides rangos de variables, no haces nada de eso, sino realizas un procedimiento y obtienes un resultado y criticas, que digo, discutes y concluyes este resultado. Esto del diseño experimental y tanta cosa lo vas a ver cuando quieras estudiar un proceso, ¿no? Un proceso de fermentación, de extracción, un reactor químico, etcétera, cualquiera de esas cosas. Y es algo que, pues, lo vas a conocer cuando hagas tu trabajo de titulación, si es que decidiste, pues, titularte, buscar el título de ingeniero químico por esta metodología y no por el examen complexivo, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna pregunta, alguna duda. No hay dudas, no hay preguntas, tampoco hay personas que me quieran, además de Fernando José, que lo hizo de forma, que le felicito por la apertura, ¿no es cierto? Nadie quiere enseñar el texto de investigación, pues, ya está, son sus notas, ¿no? Eso ya, ustedes deciden qué hacer. Estas semanas son de mucho trabajo en escritura, chicos. No lo dejen para el final, váyanlo haciendo poco a poco, vayan entrenándose cómo ir escribiendo, y, pues, para la clase de, la próxima clase de metodología, pues, traigan algo preparado, una página, dos páginas, tres, las que tengan, para revisarles y darles una mano de cómo, para que puedan tener una buena, una buena, un buen rendimiento numérico cuando presenten esto de la redacción de tu investigación, ¿vale? Entonces, si no hay nada de su parte, pues, yo he hablado lo que tenía que hablar, lo que es decir, experimentar, hemos hablado de vacunas también como una introducción interesante, hemos hecho la, la, la revisión de uno de los escritos de sus compañeros, así que está alcanzada la, la, el objetivo que teníamos en esta, para esta, para esta sesión del día de hoy, ¿sí? Entonces, ya está, me despido, que tengan un gran día, chicos, que les vaya muy bien, y, por favor, dediquen esta, este tiempo que falta para terminar el tiempo programado a su escritura, a su escritura, que es parte de su trabajo autónomo. Ah, me despido, ah, que tengan un buen día. Nos vemos el miércoles. Gracias. Gracias. —Gracias. —Gracias.